¿Qué es la temporada 2015-2016? Estamos hablando de la temporada 2015-2016, exportamos un volumen de 85 millones de cajas, comparados con 96 millones de cajas que se exportaron la temporada anterior. Las principales caídas están en las variedades Thompson y en la variedad Flame, también algo en la variedad Crimson. Sin embargo, pese a esta caída de casi 10 millones de cajas, la variedad R-Club incluso presentó un millón más que la temporada anterior. Para hacer un resumen de los mercados, partiendo con nuestro principal mercado, que es Estados Unidos, este mercado fue dividido por el evento de un arranque espectacular, histórico de precios, sobre 40 dólares, para las frutas procedentes de Copiapó, Vicuña y Ovalle, y que fue marcado, digamos, por los problemas de condición que arribaron después de la lluvia que tuvimos en enero. A esto se adicionaron problemas de condición en las uvas blancas, que por una primavera y por problemas climáticos, distinto a la temporada anterior, las uvas costó que tomaran su solio soluble, costó que tuvieran una cantidad de materia seca suficiente, teniendo uvas más débiles y con menor capacidad de poscosecha. Esto también influenció en que hubiera un menor volumen de guardas y de uvas que realmente fueran capaces de llegar a uvas blancas, que fueran capaces de llegar hasta el 15 de mayo, que son las fiestas de mejor venta de nuestra uva blanca Thompson Silver. Lo que es el mercado de China, es un arranque muy parecido al de Estados Unidos, con un Perú que desapareció relativamente temprano en el mercado de la Red Cloud, para después tener precios relativamente buenos, en el nivel de 180 RBB, 160, 180 hasta 200 RBB para uvas de mayor calidad, pero que sin embargo, con el aumento de los volúmenes y los detalles de condición de arriba, que también se empezaron a presentar por uvas cosechadas de la zona centro-sur, el mercado decayó mucho, llegando incluso a terminar en precios de 60 a 80 RBB. El mercado de Corea, que también es un mercado muy importante para la uva chilena, donde la variedad principal enviada es Thompson Silver, presentó 2 millones de cajas menos que la temporada pasada, cosa que hizo que el mercado estuviera poco presionado por volúmenes, a diferencia de la temporada pasada. Ese es un mercado relativamente tranquilo y con precios estables durante toda la temporada. Lo que es el mercado europeo, se presentó muy parecido a lo que han sido las temporadas anteriores, digamos con un mercado bastante bueno y rápido de movimiento de fruta, cuando los volúmenes no son grandes. Una vez que empiezan a aparecer los volúmenes de la zona centro-sur, el mercado se coloca más lento y los precios decaen bastante. Hoy día Europa, tardío, no es un mercado muy atractivo para la uva chilena. Nuestro otro mercado, aquí en Latinoamérica, está presentando una disminución en la demanda de fruta, básicamente por los hechos que hemos tenido de araceles, por ejemplo, en Ecuador, que es un gran consumidor de uva recló, y que hoy día con un aracel del 46% está vetando mucho nuestra exportación hacia ese mercado. Y también deberá decir que el tipo de cambio en real ha afectado bastante la compra y los envíos de Chile hacia ese mercado. Posteriormente, otro mercado más que se puede separar un poco del mercado europeo de Rusia, que está hoy día con un bloqueo de envío de fruta de parte de Europa, donde Chile podría aprovechar esta situación, pero sin embargo la devaluación de la moneda de ellos también ha hecho bastante difícil y disminuir los envíos hacia ese mercado. Con respecto a nuestra competencia peruana, la principal variedad que ellos exportan es recló. Ellos envían mucho hacia el mercado de China, sin embargo los volúmenes, que han sido crecientes y rápidos, digamos en su crecimiento, enviados mayormente a China, han saturado bastante este mercado, presentando precios que realmente a ellos no les conviene bajo lo que era su esquema de comercialización. Si bien China incluso podría lograr precios de incluso de hasta 300 RMD, hoy día ha llegado a un mercado de 120 y 140 RMD en el pic de sus volúmenes, siendo un negocio que no les conviene. ¿Qué es lo que están haciendo hoy día? Están arrancando recló, efectivamente, y están comenzando a plantar muchas variedades rojas. A ellos la variedad flame no les anda tan bien, pero sí están viendo que la variedad crimson les está acomodando bastante, por lo tanto esto sería, entre comillas, una amenaza para las subas rojas tempranas de Chile. Para terminar, vamos a hablar un poco de las tendencias de las nuevas variedades. Hoy día tenemos una variedad recló que va en baja de precios y que aparentemente el mercado futuro no se ve con muy buenas expectativas y los productores están reemplazando esta variedad. Así también la variedad flame, que en realidad no está siendo una variedad muy bien aceptada, que está básicamente en el mercado de Estados Unidos, que es uno de los mejores mercados panaguas rojas, está siendo reemplazada o están buscando variedad roja nueva, tales como magenta, tales como tinco, tales como grisi y otras variedades que están en la mira de los productores, que si bien no son de la misma fecha, pero sí están buscando reemplazar por variedades que son de muy buena calidad, muy buenos calibres y muy buen arribo de condición. ¡Gracias!